Si puedas dar tu nombre por favor y decirnos en dónde nos encontramos. Sí, buenos días, mi nombre es Fernando Ramírez, estamos ubicados aquí en Surman Tech, Motores Generales Tech, su agencia Chevrolet. Platícanos un poco acerca del grupo Surman y cómo es que obtuvo la reputación como el distribuidor Chevrolet número uno aquí en el estado de Nuevo León. Sí, mira, veo la experiencia que tenemos en el ramo automotriz y a la gran variedad de agencias que tenemos, tenemos aproximadamente 37 agencias, bueno, esto nos ha ayudado a que conozcamos el negocio, conocemos el mercado y sobre todo la atención y el servicio que le damos al cliente es lo que nos ha mantenido aquí bien posicionados como marca, aquí en la ciudad y en la zona inclusive. Pues hay muchísimas agencias de autos en el estado, ¿por qué venir aquí a Grupo Surman? Mira, la diferencia que puedes encontrar con nosotros es el inventario, tenemos un inventario muy amplio, tenemos, te puedo decir que el inventario más amplio de la zona, el servicio, los asesores los tenemos bien capacitados y bueno, aquí la atención es nuestra prioridad y sobre todo también que tenemos los planes que en un momento dado puede necesitar el cliente, es lo que va a ser la diferencia. Mira, cuando llegué aquí la verdad algo que me sorprendió es la gran variedad de automóviles que ustedes tienen, pero son muchísimos y muy variados, ¿cómo es que adecúan el auto a la persona? Obviamente tenemos las características que necesitas y va a ser para uso personal, familiar, para el trabajo, en base a eso vamos haciéndole un plan al cliente, vemos qué vehículo lo podemos ubicar, de hecho nos ha tocado un cliente que viene preguntando por un Chevy y al hacer la entrevista consultiva vemos la necesidad que tiene y lo cambiamos completamente de vehículo, ¿por qué? Porque eso nos lleva a tener una buena relación con el cliente y lo que nos interesa es eso, que se vaya con lo que el cliente necesita. Mira, la ventaja que tenemos también como marca es que te puedes manejar un vehículo inclusive para un joven hasta un vehículo familiar para trabajo. Estoy seguro que al venir el cliente se va estrenando. Si yo quiero venir aquí y salir prácticamente manejando un automóvil nuevo, ¿qué requisitos o qué papeles o qué documentación tengo que traer? Ok, mira, eso es muy sencillo. Ahorita ya las financieras están simplificando los documentos que necesitan para autorizar un crédito, la credencial del lector, una copia, comprobantes de ingresos, pueden ser estados de cuenta o recibos de nómina y un comprobante de domicilio. Nos traen esos documentos, llenamos aquí la solicitud y en un par de horas tenemos ya la autorización de su crédito. Aparte del vehículo que podemos financiarles, también podemos incluir accesorios, la garantía extendida, el seguro obviamente ya va incluido. Tenemos también un plan muy atractivo que es el plan accesible. Es para clientes que no puedan comprobar ingresos de manera regular, podemos darle crédito. O sea, alguien que tenga una taquería, una estética, gente que no pueda comprobar los ingresos de manera oficial, hacemos una investigación y en base de eso se autoriza su crédito. Amigos, los invitamos nuevamente a que nos visiten en Motores Generales Tech, Grupo Surman, su agencia de confianza. Tenemos los asesores más capacitados, le podemos dar la información que usted necesita, así como la asesoría correcta para su vehículo. Les ofrecemos el mejor plan de financiamiento y le garantizamos que va a seguir estrenando con nosotros. Los esperamos. Motores Generales Tech, Grupo Surman. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Grupo Surman la Silla. Mi nombre es Marisela Domínguez y es un placer estar contigo. En este caso yo te voy a estar hablando del nuevo lanzamiento de Chevrolet que viene siendo mi Spark. Es un hatchback de cinco puertas que realmente te lo recomiendo. Si tú quieres tener chispa en tu vida, bueno, pues este vendría siendo el hatchback que te conviene porque es un hatchback de cinco puertas pero que realmente disimula muy bien las cinco puertas ya que parece de tres. Yo te lo recomiendo ya que viene siendo motor 1.24 cilindros. Trae bolsas de aire, frenos ABS, sistema eléctrico, faros de niebla, rines, estéreo MP3 con entrada para iPod y USB. ¿Quién dijo que la seguridad estaba peleado con la economía? Este realmente es un auto subcompacto que realmente te lo recomiendo, ¿ok? Recuerda, te va a dar 20 kilómetros por litro que ahorita ningún vehículo te lo va a venir dando. ¿Qué es lo que más trae mi modelo? Spark. Traemos vestiduras desde gris con rojo, gris con azul, gris con un gris un poquito más oscuro. Del interior que tú me pidas yo te lo voy a estar dando aquí en Grupo Surman, ¿ok? Especialmente yo, me va a dar mucho gusto estarte entregando las llaves de tu próximo Spark, así que te invito a que vengas aquí con nosotros, a que me pidas tu prueba de manejo y a que es sin costo y sin compromiso. Te lo recomiendo. Mi Spark en Grupo Surman La Silla lo tenemos especialmente para ti. Su servidor Joel Moya en Motores Generales, la agencia de mayor experiencia en la área metropolitana en Monterrey. Grupo Surman, su departamento de servicio, tiene la reputación de ser el mejor en todo el estado de Nuevo León. ¿Por qué es esto? Por el personal capacitado que tenemos, nuestros asesores de servicio tienen una comunicación y capacitación constante, al igual que nuestros técnicos, y tratamos de estar siempre actualizados. Tenemos un área de recepción de vehículos, donde tratamos de atender a nuestros clientes de manera rápida y eficiente, teniendo precios transparentes desde que va ingresando nuestro vehículo. Tenemos la responsabilidad de mostrarle al cliente el trabajo que hicimos y mostrarle las piezas que reemplazamos para que tenga la seguridad de que se le hizo el trabajo y ha sido parte de nuestro éxito. Bueno, tenemos tecnología de punta, este, avalada directamente por General Motors, este, lo cual también nos hace ser muy certeros en todos nuestros diagnósticos. Los invito a que nos visite para que vea que somos mejor que otras agencias. Les recuerdo mi nombre, su servidor, ingeniero Joel Moya Salazar, de Motores Generales Tech, que los invito a que nos visite. Personalmente lo estaremos atendiendo junto con nuestro equipo equipo de asesores. Hasta noviembre 6 tendremos una promoción que consta en reemplazo de balatas delanteras con el rectificado de discos gratis, para que lo tomen en cuenta en el mantenimiento de su vehículo. A todas las personas que nos ven, los invitamos a que nos visite y a aquellos que no visitan la agencia, que vengan y constaten lo que les estamos ofreciendo. Buenos días, también aquí tenemos lo que es la Captiva. Recuerden que es una SUV que manejamos en la línea Chevrolet. La manejamos en 4 y 6 cilindros. Esta que ustedes ven aquí es la de 4 cilindros, la cual se caracteriza porque sus facias las tienen en color oscuro y también lo que son sus jaladeras. Recuerden que esta unidad viene bastante equipada. Aún y que sea la más básica, ninguna viene austera, ya que cada una de ellas cuenta con bolsas de aire frontal, lateral, de cortina, tiene frenos ABS, tiene lo que son sus barras laterales. Traemos lo que son rines de aluminio y cada una de ellas en sus llantas tiene también lo que es el freno ABS. Piel, tenemos con faros de niebla y tenemos con su quema cocos. Nosotros manejamos en cuanto a accesorios, son 100% originales de Chevrolet. Aquí por ejemplo en esta Captiva le tenemos lo que es la concha por equipaje y sus barras transversales. También le podemos integrar a su unidad, si ustedes gustan lo que es el manos libres o si mucha gente también quiere adaptarle lo que es un tumbaburros. Vengan a nuestras agencias del grupo Surman y hagan sus pruebas de manejo de cada una de nuestras unidades. Recuerden, Surman es un grupo de agencias a nivel nacional y los estamos esperando para que vengan y lleguen sus pruebas de manejo en cada una de nuestras unidades. Mi nombre es Paula Barraza, vengan a visitarnos y yo personalmente les voy a mostrar cada uno de nuestros vehículos y les voy a llevar a hacer sus pruebas de manejo para que ustedes vean todas las bondades que nuestras unidades les ofrecen. Vengan a visitarnos para que ustedes salgan manejando un vehículo nuevo de nuestra línea Chevrolet. Gracias. Grupo Surman es conocido por ser la mejor agencia de autos en todo el estado de Nuevo León. En cuanto a refacciones, ¿qué nos ofrecen? Tenemos una amplia variedad de refacciones, accesorios, precios muy competitivos y existencia muy amplia. Sí, les hago una atenta invitación, que nos visiten. Mi nombre es Eduardo Rodríguez Medrano, soy el gerente de refacciones de motores generales TEC. Les hago una atenta invitación para que si vienen en los próximos 10 días aquí en el mostrador o con su servidor un 15% de descuento en todas las partes. Gracias, los esperamos. No se pierdan de esta promoción. Mi nombre es Rolando Mireles, estamos en el grupo Surman La Silla, Monterrey, Nuevo León y les vengo a presentar el nuevo Cruze. Este nuevo auto es de la nueva reingeniería Chevrolet General Motors. Su característica principal es que es un auto familiar con rangos deportivos, motor 4 cilindros, 1.8 litros, trae 138 caballos, tiene una capacidad para 5 pasajeros, puede venir en asientos de tela, en asientos de piel, RIN 16, en algunos casos RIN 17, trae toda la seguridad, eso es lo más destacable del auto, tiene pedales desprendibles, el motor se cae en un impacto, barras laterales, bolsas de aire frontales, volante posiciones, alarma, etcétera, inmovilizador, trae muchas cosas. Lo más destacable de este auto es su seguridad. Quisiera que lo vinieran a conocer, hacer una prueba de manejo y se convencerán. En algunos modelos tiene Quemacoco, un auto totalmente rediseñado, totalmente nuevo, de la primera reingeniería Chevrolet. Los invito a que vengan para que hagan su prueba de manejo. Los planes de financiamiento es a su medida. Tenemos amplia, amplia capacidad para tratarlos, atenderlos y darles la mejor opción. Mi nombre es Rolando Mireles, vengan por favor al Grupo Surman, les aseguro que es su mejor opción. Saldrán manejando un auto totalmente nuevo. Gracias. Y en este momento, solamente recuérdalo, haz clic al icono de chat, ya estaríamos comunicando, interactuando para poderte hacer llegar a tu mail un excelente plan de financiamiento. Recuérdalo, si eres persona física o persona moral, te estás dando la oportunidad de poder hacer llegar a tu mail un excelente plan de financiamiento. Recuérdalo, 20% de enganche. Amigos, lo que acaban de ver es nada más y nada menos que chat en línea. Grupo Surman cuenta con un equipo especial donde le está garantizando, aparte de que les damos una excelente información aquí directamente en la agencia, ahora chat en línea a nivel internacional. Esto es un excelente ejemplo de lo que podemos hacer aquí desde Grupo Surman, la silla, para toda la gente que quiera comprar una unidad, esto es mucho más sencillo. Ya parece un juego, te metes a chatear, buscas tu carro y te damos información. Estamos chateando, interactuando contigo. Te podemos dar un excelente plan de financiamiento, como te lo hemos repetido ya desde la sala. Ahora estamos contigo vía internet. Si no tienes tiempo de venir a la agencia, pues hombre, tómate un minuto, dale clic al icono de chat. Nuestra página es paulina www.surmanlasilla.com. Te seguimos invitando. Métete a la página y estamos interactuando contigo desde aquí, Grupo Surman, la silla. Gracias, mi nombre es Oscar Suárez y seguimos transmitiendo. Le vamos a entregar su carro. ¿Cuál fue su experiencia en la compra de su vehículo? Es la primera vez que vengo a esta agencia, pero ya he ido a otras de la misma línea de Chevrolet. Es una buena agencia. Les recomiendo venir a Grupo Surman y no se van a arrepentir, les van a dar muy buena atención, sobre todo con el vendedor que me tocó a mí, que es el señor Morín. La experiencia fue muy buena, un trato muy amable y una eficiencia en el ser, tanto en el servicio como el que ven mucho por tus necesidades. Llegamos con el vendedor, le pedimos, bueno, que nos asesorara sobre qué vehículos tenía, preguntó sobre las necesidades que teníamos, en este caso eran de trabajo y él fue el que nos ofreció el vehículo que más acomodaba a nosotros. Les recomiendo que vengan al Grupo Surman, la mejor agencia de Monterrey. Nos encontramos con el licenciado Miguel Ángel Pruneda. Miguel Ángel, Grupo Surman es una empresa que tiene muchos años en México. ¿Nos podrías comentar más o menos cuántos años tienen en el mercado y por qué son considerados como la agencia automotriz número uno en el estado de Nuevo León? Sí, mira, realmente tenemos más de 30 años aquí en el mercado. Somos pioneros en Monterrey, Nuevo León, contamos con el inventario más extenso de la red. Ahora estamos hablando más de 1.500 unidades que están a la disposición de todos nuestros amigos que esperamos que vengan a visitarnos, ¿verdad? Y entonces tenemos variedad de catálogos, de colores, de paquetes, solamente les decimos que se acerquen, que vengan a visitarnos. ¿Cómo es que ustedes eligen el auto adecuado para los clientes? Mira, eso sucede en base a la experiencia, en base a las necesidades de nuestros clientes, ¿verdad? De nuestros amigos que nos visitan aquí a Grupo Surman la silla y entonces determinamos cuál es el vehículo de interés para ellos. Mira, muchas agencias lo único que quieren hacer es vender el automóvil y olvidarse de los clientes. Grupo Surman es diferente y el cliente es primero. ¿Nos puedes explicar por qué? Más que nada hay una disciplina, llevamos un proceso de ventas. En cuanto entra el cliente pues es recibido, ¿verdad? Y se asigna un ejecutivo de ventas que es un profesional para las ventas, detecta las necesidades de cualquier cliente, le asesora, lo dirige, elige a un vehículo, le hace una demostración del vehículo, le explica características específicas del vehículo, si lo quiere financiado, de contado, entonces hace un plan a su medida y bueno, pues llevamos todo ese proceso a la práctica. También ofrecemos una prueba de manejo. Hacemos una prueba de manejo aquí alrededor de la distribuidora con trámites sencillos como es una credencial de lector, la licencia vigente y bueno, hacemos también una encuesta a ver qué le parece la prueba de manejo. Hay mucha competencia en cuanto a automóviles se refiere, ¿por qué venir aquí a Grupo Surman La Silla? Es la atención personalizada a cada uno de nuestros clientes, eso nos hace ser distintos. Vengan a conocernos y van a ver por qué somos diferentes en este mercado. Mi nombre es Miguel Ángel, esperamos que vengan aquí a Grupo Surman La Silla, el centro de la ciudad de Monterrey, los esperamos con todo nuestro equipo, los vamos a estar recibiendo, es un equipo de profesionales y que les va a encontrar el plan a su medida para que se lleven la mejor opción, un vehículo General Motors, aquí en Surman La Silla, por favor vengan, aquí los esperamos con los brazos abiertos. Y recuerda que en Grupo Surman... ¡Venamos! Sí, qué tal, mi nombre es Guillermo Ortega García, el servicio aquí en esta agencia es excelente, el trato muy amable, siempre buscando la mejor opción para uno como comprador, ¿verdad? Pues lo decidimos por medio de ver las posibilidades también de uno, ¿verdad? pero este carro cumple con todas las expectativas que andamos buscando, es un auto completo y nos decidimos por el cruz. Vengan todos, los invitamos porque sí, es un trato muy amable y creo que aquí van a encontrar la mejor opción para autos económicos. Aquí tenemos lo que es la Tornado, que trabajamos en tres tipos, que viene siendo sin clima, tenemos la que es la versión intermedia que es clima, dirección hidráulica, que es la que tenemos aquí en la sala, a la cual le pusimos el accesorio del Roll Bar, por si tienen ustedes que cargar cosas, no se les maltrate lo que es el capacete de la camioneta. Si ustedes se fijan, esta camioneta es bastante versátil, le pusimos lo que es el V-Liner también, esta camioneta tiene una capacidad de 735 kilos de carga, si se fijan en lo que es su caja, es bastante amplia y también profunda, para que a su vez tengamos una mayor capacidad de carga. Tenemos después de esta lo que es la versión más equipada, que es la tipo C, que ya viene eléctrica, el de aluminio, también trae lo que son su MP3 y Transment 3 auxiliar para iPod, este es el modelo 2011, les invitamos a que pasen a nuestras agencias del grupo Surman, nosotros estamos en Surman Tech, recuerden que nuestros planes de financiamiento son bastante accesibles, únicamente le damos a pedir lo que es su credencial de lector, recibo telefónico de su domicilio, últimos dos meses de ingresos y lo que es una cuenta con clave interbancaria para que sean domiciliados sus pagos. Recuerden, también manejamos planes de financiamiento para gente que no puede comprobar sus ingresos, vengan, visítenos, les hacemos un plan de acuerdo a sus medidas y sus necesidades, visítenos por favor en todas las agencias del grupo Surman, nosotros estamos en Surman Tech, mi nombre es Paula Barraza y con todo gusto les vamos a atender. Aquí los esperamos y recuerden, queremos que salgan manejando un vehículo de la línea Chevrolet.